Siento que me faltan La respiración Desde aquel triste Dios Ando fuera de control Aunque intento no consigo ser feliz He dejado de reír Ni la sombra soy del que fui Entre la nostalgia Te creo escuchar El tiempo transcurre Pero aquí en mi mente siempre estás ¿Cómo poder olvidarte Si eres lo que yo soñé Si en cada poro de la piel te has metido Y no hay nadie que logre sacarte ¿Cómo poder olvidarte? Si las veces que te miro Nace en mi pecho un suspiro Pero vendería el alma al diablo Por recuperarte ¿Cómo poder olvidarte? Porque seguimos sus pasos Dinámicos Junior Aunque intento no consigo ser feliz He dejado de reír Ni la sombra soy del que fui Entre la nostalgia Te creo escuchar Te creo escuchar El tiempo transcurre Pero aquí en mi mente siempre estás ¿Cómo poder olvidarte? Si eres lo que yo soñé Si en cada poro de la piel te has metido Y no hay nadie que logre sacarte ¿Cómo poder olvidarte? Si las veces que te miro Nace en mi pecho un suspiro Vendería el alma al diablo Por recuperarte ¿Cómo poder olvidarte? 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 Gracias.